... para construir más oportunidades para los ciudadanos y para los ciudadanos. Es por ello que tenemos la obligación de reconocer y celebrar al saludo de nuestra primera catecana. La Semana del Migrante es un esfuerzo corto inspirado entre gobiernos y comunidades militares para agradecer y despejar esta identidad dentro de los municipios más enormes. Las organizaciones de relaciones exteriores están íntimamente ligadas a la personalidad del municipal y por ello, colectivamente, hoy se presenta un programa de la más alta calidad para rendir homenaje a aquellos que, sin importar la distancia, llevan su origen en el corazón. Con esta intención, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que se realiza para dar a conocer la Semana del Migrante. Me permito presentar las autoridades que esta mañana les acopar. Secretario de Turismo, licenciado de Rol Baragano Canto. Diputado Migrante, José Juan Estrada. Ciudadana Migrante, Alicia de la Cruz de Miranda. Regidora, presidenta de la Comisión de Canción al Migrante y Asuntos Internacionales, Marta Lamillo Guzmán. Secretario de Turismo, licenciado de Rol Baragano Canto. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. en este mañana, aquí importante para nosotros, para el municipio y pueblo mágico de Jerez, Zacatecas. El día de hoy me acompaña José Juan, mi amigo José Juan, diputado, migrante. La regidora Marta Lamillo Guzmán, que ya es integrante de la Comisión de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, de Rol Baragano Canto de Jerez. Hoy me acompaña mi amiga, la señora Alicia de la Cruz de Miranda, representante migrante también de Jerez, Zacatecas. El tema de hoy es precisamente hablarles y comentarles de un evento que se va a llevar a cabo en una semana migrante, que será a partir del 31 de julio para terminar el día 7 de agosto. Y el día primero se declarará como día del migrante jerezano, el día primero, que se establecerá ya como fecha oficial. Y bueno, como todos saben, imagínense que Jerez es uno de los municipios que tiene más migrantes en el estado. Y a la fecha no había un día oficial de ellos. Un reconocimiento a los migrantes, un reconocimiento a los migrantes jerezanos. Como ya he hablado en otras ocasiones, yo también soy migrante, y hablar de los migrantes es todo un tema. Son quienes han sostenido la economía durante los años más difíciles de las últimas décadas. No se diga, no se diga, no se diga, no se diga en las últimas, anteriores dos años de la pandemia. Y bueno, Jerez obviamente ha crecido también en su economía en el municipio a través de los migrantes, a través del apoyo migrante, a través de los programas que se han tenido durante las últimas décadas de los migrantes. Y yo creo que es un justo reconocimiento hacer esta semana y obviamente ya dejar instituido el día primero de agosto como día del migrante que les haga. Y para esto, bueno, pues habrá varias actividades y para ello les doy el uso de la voz a Marta para que ella nos dé más pormenores de esta interesante semana del migrante allá en el pueblo mágico de Jerez. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todos. Con el gusto de estar aquí presente, acompañada de todos ustedes, saludo con mucho respeto a las autoridades y los ciudadanos migrantes que nos acompañan. Jerez se convierte en la capital migrante, un punto donde se encuentra la música, la magia y la tradición. El objetivo es reconocer a la comunidad migrante zacatecana festejando su trabajo, compromiso y esfuerzo más allá de nuestras fronteras. Este 2022, como ya todos saben, festejamos en Jerez el 450 aniversario. Y por iniciativa del presidente municipal, el doctor José Humberto Carrazal Contreras, vamos a celebrar a las y los ciudadanos que se encuentran lejos con una semana llena de actividades especialmente para ellos, para reconocerlos. Iniciaría el 31 de junio al 7 de agosto, donde presentaremos un programa lleno de música, tradición y gastronomía. Para de esta manera, despejar la identidad binacional de nuestro municipio y simultáneamente reactivar la economía local. La semana de integrantes tendrá exhibiciones gastronómicas, culturales y artísticas, presentaciones musicales y eventos deportivos de la más alta calidad. También tendremos una tradicional cabalgada charla, un emocionante coleadero y el arranque de Torno Charo. Además de la celebración del aniversario de la agrupación Los Elegantes de Jerez, acompañados de un gran elenco artístico. Vamos a ofrecer una variedad vieja y heredada en el que vibre el cariño y admiración a nuestras hermanas, hermanos y grandes. De forma fundamental, la semana de inmigrantes servirá para rendir homenaje a las de los paisanos que con su trabajo, esfuerzo e inmensa generosidad, dan apoyo y entrega a su tierra. A continuación, pido su atención para la proyección de un video que tenemos preparado para esta especial ocasión. Gracias. 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 Nos esperamos con los brazos abiertos. Nos esperamos con los brazos abiertos. Pues ustedes son la mitad más cálida de nuestro corazón. Orgullosos. Orgullosos. Decimos que el capital mar migrante creció y seguirá creciendo gracias al compromiso, a su trabajo, a su trabajo, a su trabajo y al amor por esta pequeña padre. Bienvenidos todos, fuera y dentro de nuestro país. Gracias. Pido su atención, por favor, para la bendición de un video muy especial. Gracias. 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 Más allá de nuestras fronteras, con una inolvidable Semana de Migrante. Y es así que del 31 de julio al 7 de agosto, déjate maravillar por la música, por la historia y la belleza de Jerez. Ven y disfruta de los colores, sonidos y arrugate más alentos de los pueblos mágicos. La Semana de Migrante de Jerez te espera con exhibiciones gastronómicas, culturales y artísticas, y presentaciones musicales del más alto nivel. No te puedes perder la galopante tradición jerezana con la cabalgata chala, y el arranque del torneo chala. Vive la memorable experiencia del baile de gana, y la cortación de rebosos y arracadas. Déjate hechizar con los sabores de nuestra tierra, con el viejas de menudo, y el festival de la tostada. Másco, prepárate para disfrutar y divertirte en familia, para llenarte de espíritu y festivo, para redescubrir las maravillas y misterios de este pueblo. Te esperamos en que eres, capitán y grande. Escuchemos la intervención del diputado Vicante, José Juan Estrada. Gracias, buenos días a todos los medios de comunicación. A nuestro amigo, el secretario de Turismo y amigo de la comunidad migrante. Y pues un saludo por medio de la regidora Matita, al presidente municipal, que en este momento se encuentra en mi otra tierra, por allá en Illinois, en Wichita, trabajando en un hermanamiento con la ciudad de Jerez, Wichita, que estoy seguro que va a traer muchos beneficios para la comunidad. Y sobre todo, pues, saludar a mis compañeros migrantes, que son el motivo de esta celebración. Para nosotros es muy importante, la comunidad migrante ha recibido con muy buen ánimo esta noticia, que ya el presidente municipal, el doctor Humberto, ha presentado en el norte de California. Y contamos, como ustedes ya saben, con 26 organizaciones en 8 estados en los Estados Unidos, y dos, una de la Ciudad de México y otra de Monterrey, que vamos a pedirles que nos ayuden a difundir este evento, que por primera vez se hace en estas dimensiones. A mí me complace muchísimo que el pueblo más alegre de los pueblos mágicos de Zacatecas, que se caracterizan por los festivales, pues, esté incluyendo en un festival muy importante a la comunidad migrante. Ustedes ya nos conocen de hace tiempo y saben que yo siempre digo que los migrantes mantenemos aquí a este estado y a este país. Así que, pues, hemos recibido con muy buen ánimo la noticia. Creemos que es muy justo por todas las operaciones que hacen. Jerez, ciertamente, es uno de los municipios más emblemáticos para la migración. Ahí se han hecho estudios internacionales sobre poblaciones despobladas, por cuestiones de la migración. Y muy cerca de ahí está Susticacán, por cierto, que pareciera que es una colonia de Jerez, que es también el municipio más emblemático de la migración en el país, porque es el municipio de todo el país que tiene más migrantes en Estados Unidos. Así que, pues, vamos a tratar de trabajar con el municipio de Jerez, con la Comisión de Atención a Migrantes del municipio, para darle discusión, porque este evento no es solamente para las organizaciones, que es para toda la comunidad migrante y las organizaciones nos ayudan a hacer este trabajo de promoción. Ya hemos visto que algunos charros de Jerez, por ejemplo, en el estado de Illinois, está, pues, hay una asociación de charros nacional que preside un señor que está precisamente de Jerez en el estado de Illinois, en Chicago. Y, pues, la Gavia tiene un club de jóvenes, de charros jóvenes, un club de charros adultos. Y, bueno, todos estos grupos y personas esperemos que participen, estaremos al pendiente ya en quienes están mandando a hacer sus trajes de charros. Jerez que también es parte de la economía de este municipio, las arracadas jerezanas. Nosotros siempre con turismo estamos promoviendo los viajes de compras cuando los migrante. Y, bueno, yo les agradezco muchísimo la atención de la invitación y yo cerraría diciendo que los migrantes somos los turistas más viales, porque no importa que nos asalten, nos asesinen, nos hagan todas estas aberraciones, hay nadie desconocido lo que acaba de pasar en Nuestra Antónia hace unos días, que sucedió ya en el 2017 también, donde hubo Zacatecanos afectados. Pero seguimos viniendo, porque aquí están nuestras familias, aquí están nuestras comunidades de origen, aquí están nuestros amigos, nuestra cultura, y lo que es más importante, es nuestra identidad. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy seguro que va a ser un precedente y esta primera semana es que se ha sido tan importante ahora para nosotros los migrantes. Muchas gracias. Bueno, pues ya he escuchado de qué se trata el tema, invitamos a todo el mundo que participe principalmente a los migrantes que nos están viendo y escuchando más allá de las fronteras y que están muy interesados en que esta semana se lleve a cabo. Comenzarles que hay varios empresarios allá en Estados Unidos que están participando. Como ustedes ven, son las asociaciones de las ciudades civiles, se están organizando y nosotros estamos coayivando y apoyando. La Secretaría de Hacienda del Turismo apoyará con todo, igual que el municipio, para que esto se pueda realizar de la forma más tosa y más hermosa que pueda haber, porque los migrantes se lo merecen y eso y mucho más. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, adelante. ¿Cuánto será el apoyo del gobierno de los migrantes civiles? Bueno, no estamos complicando una cantidad específica. ¿Cuántas actividades ya informaremos una vez que concluya esta semana del migrante? Sería, ¿cuánta audiencia del migrante espera? Y aparte turística y otra algo muy importante, ¿estará en esta semana cultural y artística artistas locales en esta semana del migrante? ¿Y qué artistas se van a presentar y en lo cultural exactamente qué? Precisamente por los datos que tenemos de que durante la última y primera semana de justo, con las sedes tenemos más visitas de migrantes, pues por lo que se decidió desde esa semana, por el registro que se tiene de más visitas durante esos días. La participación, como ya hemos comentado, el secretario es de tipos charros migrantes de Jerez, la participación del elenco artístico de todo el Estado. El elenco artístico es principalmente de bandas locales del municipio, con la participación de la celebración de los adversarios del grupo de los elegantes, también bajo participación dentro de la semana, se les dio el espacio para celebrar su aniversario. El evento estará acompañado de artistas como bandas mexicanos, Río Grande, Conjunto Río Grande, entre otros. Para el torneo charro tenemos programados que van a estar acompañando en las bandas locales de Jerez Zacatecas, como la Chacalota. Para el coleadero, de igual manera, durante el coleadero va a haber bandas, tamborazos y mariachi locales. Y por la noche, el coleadero va a ser la presentación de Pancho Barretta. Gracias. 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 ¿Cuántos clubes fueron invitados a este? Esta transmisión estoy 100% seguro que hay muchísimos migrantes que la están siguiendo y la estamos transmitiendo en nuestras redes sociales todo y ese es el objetivo. Pero las organizaciones ayudan muchísimo a hacer el trabajo de manera voluntaria y bueno, todavía es un evento particular de este país. Mariano. ¿Cuántos casos esperan que se ven para el ciudadano? ¿Cuántos libros se le ha destinado a las familias del ministro en este día? Bueno, pues, como ya lo dijo el diputado, la invitación se está haciendo ahorita a todas las federaciones y a todos los clubes. No solamente de crecer, sino del Estado y como es tiempo de vacaciones, es tiempo que vienen muchos migrantes a visitar sus familias. Por eso fue que se decidió que fuera la semana del migrante y también se pensó en que fuera el día primero, el día que se estudia el cuero día del migrante que les haga. Y en lo que se refiere a la seguridad, no es que se invierta una cantidad especial para eso, sino que se va a hacer un operativo que sea, obviamente, de todos los órdenes de gobierno que están incluidos en la seguridad pública. Pues, justamente, una de las preguntas que me dio es que acaban de pasar y que es una mujer que se van a violento, y justamente, ¿cómo se van a coordinar si ya tienen pensado, ya lo han planeado, de cómo van a cuidar la seguridad? Y, pues, ¿cómo van a cuidar el asunto del migrante que corre el pueblo mágico? Bueno, efectivamente, por eso estamos haciendo este anuncio, porque estamos a buen tiempo de hacer todos los preparativos, tanto de la logística para el evento, como de la propia seguridad, ya los órdenes de gobierno, de la seguridad pública, estarán preparando también el propio operativo para que estos amigos que vienen a disfrutar de este festival vengan y regresen con seguridad. Y, bueno, pues, es una semana que estamos esperando que arriben muchas familias de migrantes. Para ello, ya tendremos reuniones específicas de la logística de seguridad en días próximos. A ver, este, aquí, ¿quién quiere...? ¿De cuartos estados? ¿De la Unión Americana? Pues, de todos, pero principalmente viene gente de California, de Chicago, de Texas, que son los que radican la mayoría de ellos. Como digo, también, aquí en Dicidado. ¿Sí podrían pararme de momento a ayudarnos a que yo, a que bajen las... Sí, la licuadora de... ¿Serán efectos especiales? Este, que tenemos migrantes, hasta en Alaska hay una comunidad muy grande de nuestros jóvenes allá, que tienen ellos desde los años 55, que fue creciente esa comunidad, en Eincores principalmente. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, en La Planta, en Colorado, en todos lados hay grandes comunidades de Zacatecanos. Bueno, solamente, en Zacatecanos, en Latinoamérica tenemos un millón 700 mil, cuando en Zacatecas la cifra apenas llega a un millón y medio. Entonces, tenemos más de las familias allá, por eso es lo que les comentaba el otro día, que se ha decidido que la... En Tianguis de Pueblos Mágicos, que se hace a nivel internacional, el siguiente, primero fue Barcelona, el siguiente va a ser en Los Ángeles. El gobierno federal ha decidido eso por la cantidad de migrantes que tenemos y la cantidad de familias exitosas que hay y que, como lo dijo también Juan, el turismo migrante, lo he comentado muchas veces, y lo he comentado ya a nivel internacional, el turismo migrante que tiene Zacatecas es un turismo constante durante todo el año, que viene, hace derrame económica. Ya, antes, durante todo el año, está mandando difícil. Entonces, de ahí toda esta organización que están haciendo aquí, la señora Alicia, su esposo, y tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado, por eso es que en esta sinergia tiene que salir muy bonito esta semana estos eventos. Y que no se replicará también allá en la unión, allá con las actividades propias de la federación de clubes. Este es el micrófono de la señora Alicia, que también quería hacer un corte. ¿No ya? ¿Alguna otra pregunta? Se tienen previstas actividades familiares específicamente para los niños que estarán de vacaciones durante esta temporada. Bueno, ahí me imagino que el ayuntamiento tiene... Sí, en coordinación con el departamento de cultura, estamos programando de cultura y deporte, programando eventos muy familiares para que los niños de nuestros migrantes conozcan la cultura de sus padres y se empapen de todo lo que él quiere, de todas sus raíces. Entonces, sí tenemos programadas esas actividades para que ellos, pues, conozcan de dónde vienen y el teniente de las personas. Algo importante, yo creo que el número de personas que van a venir, pues, depende de los medios de comunicación, depende de las organizaciones, de las instituciones que les vemos. Y, pues, ciertamente vivimos tiempos difíciles, pero yo siempre he dicho que tenemos que seguir viniendo a Zacatecas, porque si no venimos, entonces, estamos perjudicando igual la parte que queremos venir. Algo particular de este festival también es que incluye la parte cultural. Comúnmente, bueno, para nosotros, las cosas más importantes que nos dan identidad es la chaviría y la iglesia, nuestro secreto, pero también nos interesa la parte cultural. Y en el municipio de Jerez, que tiene muchísimas cosas, y es algo muy particular que han incluido en este festival, que también nos ha llamado mucho la atención a los migrantes. Paisano, quisiera preguntarte, bueno, pírate, Paisano, por acá. Si quisiera preguntarte a la parte, lo de Jerez, que es el 31 de julio, 7 de agosto, también hay cuatro municipios que tienen semana migrante. El caso particular del CEU, Florensia, la Sede de la Cadena, y hay gente de Tequitlán que también tienen actividades programadas. Obviamente, incluido el intercambio entre Tequila y el CEU para esta semana. Igual se van a tomar estas medidas de atención, de ayuda y de apoyo para estos municipios que también reciben a sus gentes, no solamente del extranjero en Estados Unidos, sino muchos de ellos que vienen de otras partes de México. Sí, efectivamente, ya como lo habíamos comentado hace ratito, hay municipios que vienen muchos años ya con la vida del migrante, como es el CEU, que viene a finales de agosto, según no mal recuerdo. Y efectivamente, ahí también van a hacer el ganamiento con Tequila, Jalisco, ya los días del día ocho, mañana pasado, ¿verdad? Sí, entiendes. Y claro, que estamos trabajando también en esas fechas tan importantes para la comunidad, que este es el tiempo que llegan, que arriba han estado cientos o miles de migrantes, acabo de estar también en el Chisla, haciendo lo propio. Y también tenemos ahí una reflexión muy interesante en el Chisla y el Teúl, que son los dos pueblos mágicos que están en los altos de Calixto y en Polítana y con municipios importantes también de Calixto. Y que hay un intercambio económico, cultural, familiar, centenarios, centenarios dentro. Entonces, pues sí sabemos que muchos eventos no se han representado por dentro de este mes y en el Chisla. Agradecemos la presencia de autoridades, medios de comunicación y público. Una última, a ver. Y otro punto, ¿no es un punto muy importante? ¿Es un lugar? 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 Bueno, el diatro obviamente, ¿verdad? Este, en la Lombosa. En el Pocar de Aces, pero no, en el Pocar de Aces, que está la salida de Petongo y ahí en el centro, en el primer cuadro ahí de la ciudad. Todo donde se nos están las calles principales, el jardín, etcétera, ¿no? Bueno, el Pocar de Aces, que es donde van a ser las charreadas, y el teatro y los pasos. A ver. Bueno, como es toda una semana de diferentes actividades, como lo mencionamos, desde eventos charros, colealeros, condiciones gastronómicas, culturales, deportivas, los eventos se van a estar llevando a cabo en diferentes lugares del municipio. Los eventos charros serán en el Pocar de Aces, el reconocimiento migrante será en el Teatro y Lombosa, la exhibición gastronómica será en el jardín principal. También vamos a tener visitas a comunidades como la de Los Aros, visitando a migrantes que ya están elaborando pinos ahí en la comunidad. Vamos a tener también una actividad durante la semana con ellos. Los eventos deportivos, se va a llevar un cuadro solar de béisbol en el estadio. También va a haber un evento de bólibol en la Plaza Tacuba. Entonces, un evento de una ruta ciclista. Tenemos como cierre el sábado y domingo 6 y 7 de agosto el Festival de la Tostada, que como ya se ha llevado a cabo durante otros años, también será en el jardín principal, con la presencia de Los Elegantes de Jerez, unos chavos muy destacados. Sí, muy destacados. Entonces, pues las actividades van a ser en diferentes puntos del municipio para de esta manera activar las diferentes actividades. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y que también muchísimas gracias por ayudarnos a discutir esta importantísima semana, que será la primera para reconocer a los migrantes. Agradecemos la presencia de autoridades, medios de comunicación públicos y generales. Gracias. 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 Gracias.